Acabamos de terminar nuestra convención de Estados Unidos, linaje real en Miami, Florida. Fueron tres días donde cada persona pudo encontrar un fuego nuevo de parte de Dios. Contamos con la participación de Soul Fire Revolution y Generación 12, que a través de su música llevaron a cada persona a encontrar un nuevo toque de parte de Dios. La segunda noche fue muy especial, tuvimos Generations 9, donde se contó un poco acerca de la historia de Estados Unidos y cómo este es el tiempo de levantarnos y marcar la diferencia. Cada pastor y cada líder se llevó en su corazón el fuego y el deseo de comenzar una revolución en su ciudad. Podemos tocar toda la juventud del norteamericano. ¡Suscríbete al canal!